Yo soy Karol G. Hey, ¿qué pasó contigo? Díganlo. Oh, 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 me on the drums. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga y es que fue a matar la cosa. Que porque un hombre le pago mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien lo suda. Que porque un hombre le pago mal, ya no se le es sentimental. Dice que por otro mal no llora. No, pero si le ponen la canción, le da una reflexión. Toda la canción, ignorándolo comienza a llamar. Pero la dejó en buzar. Sea porque con otra está pidiendo que otra se puede amar. Un show pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Y a amor le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere pelear Pero se confunde cuando empieza a tomar Le hace cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Dice, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Vigiendo que a otra se puede amar Hey, Karol G Hey, Karol G Hey, Karol G Hey, Karol G Eso es De Colombia para Chile Y el mundo Karol G Sobre el escenario de Yo Soy Acompañada por el ballet de Ivana Vargas Cantando Tusa ¿Te gustó esta presentación, Cristian? Muy buenas noches, Karol G Muy buenas noches, Cristian Respondo a Millaray Sí, Millaray, me gustó Es que este truelo está increíble O sea, este cuatruelo, digamos, con el Luismi Porque tuvimos Rock, Welcome to the Jungle Salvatore Damos Y ahora rematamos con Tusa Esta fiesta ¿Quién es esta fiesta? Oye, ¿cómo te sentiste tú, Karol G? Muy bien, sí, súper bien ¿Te sirvió todo este maquillaje? Me encantó De la Cecilia Sí, sí Que ganan muchos Esta es la parte muy linda del Yo Soy Donde empieza a aparecer Todo lo otro La parte artística Que más allá de la que hacen ustedes También como invitadores Ay, que hablé bonito Como que me sentí bien Y salió fluidito Tal como tu presentación Fluyó Gracias Tusa Bien, el reggaetón Ahí la Javi La batería dándolo todo Tatum, tatum, tatum Listo, ahí nomás Bien, Karol G Tienes la voz muy parecida, mujer Y hoy día le diste un aire también Un poco más sexy Jugando con tu cuerpo de baile Que eso también funcionó Voy a dejar de hablar Porque ya siento que lo he dicho todo Buenas noches, Karol G Buenas noches Te veo muy guapa Me encantó como te maquillaron De verdad El pelo además te queda muy bien Con ese rosa, ¿no es cierto? Creo que creciste Hubo sensualidad La voz es muy parecida Bastante buena tu presentación Hay que imprimir para mi gusto Esa impronta de la cual hablo Que es como la adrenalina, ¿no? Esa adrenalina y llevártela a tu favor Pero muy bien Muchas gracias En general, bien El color de la voz Tiene cierta semejanza La sensualidad está El flow estuvo poco enérgico Yo creo que no aprovechaste mucho El ballet Pero me faltó más Con penetración En la propuesta Para que se marcaran mejor los beats En todo caso Hay una aproximación Muy cercana Una aproximación muy cercana Palabras positivas En definitiva Para Karol G Que viene a cerrar este último grupo de la noche Por lo mismo yo le pido a Karol Que tome posición aquí atrás del escenario Y llamo por supuesto A sus compañeros que compiten contigo En este grupo Que están entrando justamente En este momento al estudio El ballet